¡Una vez más! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Bien! Recibimos dos regalos. Una linda corbata para mí y un barco para ti. Pero eso no puede ser, psico. La POP solo trae regalos después de que tuvimos nuestras misiones. Además de eso, ella no nos daría un juguete al que le falta una parte. ¿Dónde están los remos del barco? Debieron caerse de la POP. Este barco solo tiene que ver con el lago. Y esa cinta color rosa tiene que ver con... ¡Rosa! 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 Tengo que ir hasta el fondo del lago ahora, psico. ¡No! ¡Oye! ¡Ten cuidado! Ahí va uno más. Y aquí hay otro que no tiene ruedas.